Uno se pone a pensar que hay tantos ingredientes y tantos productos y decimos algo que es emblemático. Sí, yo ya sé que hay cordero, pero lo decimos el otro día representando a Chubut y a Santa Cruz. Pero en Tierra del Fuego y en esa zona se da un producto magnífico, que es un marisco, que es realmente espectacular y monstruoso en apariencia y en sabor, que es la centolla. Es la centolla y tiene una forma rarísima, y me de miedo, ¿eh? Como un cangrejo medio grande. Sí, un cangrejón gigante, con unas patas ahí, que truco, truco, truco. Y por supuesto que se cultiva en toda la zona ahí del canal de Beagle y demás. Exactamente. Ponen unas canastas y me preguntan si se cultiva. Sí, porque no es que vas con la cañita como la costanera ahí en el Paraná y tirás la cañita y sale la centolla. No, se ponen unas canastas tipo jaulas, se tiran desde los barcos y se van sembrando. Y le ponen algún alimento y después va la centollita, se mete, ¿eh? Alpiste, perdiste. Y venga para acá. Y esa centolla entonces la vamos a transformar y la vamos a meter adentro de unos ravioles. ¡Qué rico! Así que vamos a empezar ya mismo con la masa. Sí, está bien. Y vos sabés que nos gusta, de repente, una forma de hacer masa, utilizando una harina de tres ceros, a la que le vamos a poner un huevo por cada 100 gramos de la harina utilizada. Así que 400 gramos de harina. Le ponemos cuatro huevos mezcladitos. Otro huevo verde. Ahí está. Y le ponemos un poquitito de sal. Sí. Y vamos a empezar a amasar y amasar. Y de esta manera vamos a tener una masa que va a ser absolutamente ideal para ponerle adentro esta centolla. La tenés por ahí, Marquito, ¿por qué no me la traes así? La vamos mostrando. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está la centolla? ¿Cómo te puede llegar al mercado? Ahí la tenemos. Esto que vos ves ahí, acá dentro de este bolso, y gracias Tato por meterte, que parece un deshilachado con ciertas piquitas anaranjadas o coloradas, es la pulpa, es la carne de la centolla. Este bicho es riquísimo, sabrosísimo, y no en todo el lado del mundo se da. Es realmente un producto... Los japoneses son locos por la centolla. Sí, sí, y por otras cosas, pero especialmente por los mariscos, sí. No me haga hablar, no me haga hablar. Ah, después de este. No, no, no. Pero la centolla sí, es un producto deseado en todo el mundo. Y la podés comer... ¿Qué iba a decir, cara? Complete, complete. No, 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 por favor, por favor. La podés comer en una ensalada, con salsa golf, con una vinagreta, combina muy bien con la naranja, el jugo de naranja, el cítrico. O también la podés hacer en forma de salsa, con crema, con mostaza. Hay un plato clásico, la centolla y o la langosta, que es un primo hermano. Sí. Es un termidor, que lleva mostaza, que lleva coñac, que lleva crema de leche y queso gruyere gratinado por encima. ¡Una delicia! Esas cosas que vos por ahí decir, bueno, no la voy a comer en mi vida, pero la voy a ver en Cocineros Argentinos y voy a aprender y a saber de qué se trata. Exacto. Porque, viste, no es común, pero realmente es una delicia. Tenemos la oportunidad, entonces, de representar a la provincia de Tierra del Fuego. Y de esa manera, bueno, traemos ese producto que es realmente emblemático y riquísimo. Que a la góndola, si es que llega a la góndola de algún supermercado, ya la tenés procesada. Ya viene vaciada su carne y se diferencian dos categorías, digamos, de la carne. Una es la pulpa, que es todo el despeluchado blanquito y chiquitito. Y otra son parte de las patitas, que es donde está el anaranjadito. La verdad que es una delicia y con eso, así como está, que ya viene hervido, ya viene procesado, vamos a generar un relleno. Van a hacer estos ravioles que van a estar increíbles, sensacionales, con una salsa que va a tener un poco de puerro. Realmente, recomendar. Está lindo para ravioles, ¿eh? Está lindo para ravioles. Y está lindo para seguir viajando y por Córdoba. ¿Por qué no me cuentan? A ver, adelante, me queso del chimichurri. Mire, Cala, acá la clave, acá dicen que los cordobeses somos picantes. ¿Por qué? Porque somos originales, claro que sí, porque ¿sabes dónde vamos a poner el ferne? En el chimichurri. Sí, sí, lo vas a poder querer porque lo vas a probar, porque en tu casa hay ferne, y porque si sos de Córdoba, capaz que ya lo probaste. Ferne en el chimichurri y unas papitas con chicharrón y mucho quesito para que se gratine. Pero qué lindo que está así, y el chimichurri también. La noto medio cambiadita, ¿eh? No, igual de siempre. Sí, coloradona la noto. Ah, tomé un poquito de sol. Ah, sí. Escúcheme, mi vida, la masa, entonces, amasada que fue, la voy a dejar ahí para que descanse. Me voy a sacar el engrudo de las manos y ya mismo vamos a empezar a hacer el rellenito. El relleno que es fundamental, que es vital. Utilizando entonces la carne de centolla, insisto y te digo, esa carne ya está procesada, es decir, que ya te llega a la posibilidad de la góndola hervida, cocida. La podés comer directamente, quiero decir. Hacés una ensaladita, una buena vinagreta, una buena mezclita y lo comes directo. Nosotros, fíjate que ni siquiera vamos a cocinar ese relleno porque la centolla ya está cocida. Entonces, sobre una buena parva, riquísima, con un aroma increíble de fresco, estas centollas, donde está mezclando la pulpa y las patitas. Todo el mar, ¿no? Sí, es increíble, es eso, Juan. Es el saborcito. El aroma del mar abierto, de lo fresco, de lo fragante, es riquísimo, riquísimo. ¿Te hago una pregunta? Sí, por favor. Disculpe, no, que lo interrumpa. Pero, por favor. ¿Qué otro relleno puede ser si no consigo centolla, pero me muero por hacer esos raviolones? Bueno, esos ravioles te abren justamente la idea de otra alternativa de pescado de marisco. Y, por ejemplo, si le pongo un poquito de canicama al pescado, puede ser, ¿no? Sí, guarda que el canicama tiene forma, tiene la forma de la patita de la centolla, pero es un procesado industrial de distintos pescados que se laminan, se arrollan y le dan la formita. Sí, y le ponen el colorcito, ¿no? Y el colorcito como si fuese la patita de la centolla. Es fácil. No es. Pero por ahí le podemos poner un poquito, un poco de pescado. Pero claramente, agarrás una merlucita, una brótola, que ahí sí te recomiendo que, aparte de despinarla, picarla, dale un salteadito, o una pasada rápida, la pones en un colador y la pasás por la misma agua donde después vas a cocinar los ravioles, como para marcar ese pescado, y ahí lo mezclás con el canicama, con la misma base, ¿eh? O sea, esto te da la idea que los ravioles no solamente son de seso, no solamente son de verdura, no solamente son de ricota, también podés hacer ravioles de pescado. Y vos que estás en una provincia donde no va a aparecer ni por arte de magia la centolla, también podés utilizar algún pescado de laguna, de río o de charco que haya en tu provincia para hacer estos raviolones de pescado. Son realmente buenísimos. Lo que hay que hacer es no matar el sabor sutil que tiene la centolla. Entonces no le vamos a agregar demasiados ingredientes fuertes. Por empezar, un par de cucharadas de un queso blanco, de un queso crema, ¿viste? Algo suave. Si querés ponerle crema de leche, también podés ponerle crema de leche. Hay que hacerla untuosa, ¿viste? Hay que activar el roquefort, ¿viste? ¡Ahí se lo matan! ¡No! 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 Más que nada por el tema del perfume en el relleno, el aceite de oliva y esta mezcolanza entonces con ese queso suave, cremoso, queso crema al fin y empezar a revolver. Yo en este instante ya tengo ganas de atacar con la misma cuchara que estoy revolviendo y comerme. ¡Ataque! 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 No, esto está destinado al relleno de los ravioles, por favor. ¿Sabe qué? Cuando yo estuve en Ushuaia, me hicieron centolla así, nada más hervidita, la abrimos y la comimos con un poquito de mayonesa. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Es espectacular! Es riquísimo, riquísimo realmente y muy representativo de toda la zona, por cierto, porque indudablemente no lo encontrás, no en otra provincia argentina, no lo encontrás en el resto del mundo, ¿eh? Hay pocos lugares donde hay este tipo de animal, de monstruo marino, de centolla, centollón, que es un primo hermano más grandote y rústico. De hecho, se exporta mucho la centolla argentina, ¿verdad? Pero, por cierto que sí, viejo. Así que si tenemos... ¿No me permite probar ese relleno? Porque la verdad que ya... Pero, viejo... ¡La noche! ¡Sí, vengas en el corriente para el Tierra del Fuego! ¡Vengas en el corriente! ¡Vengas en el corriente! ¡Vengas en el corriente! ¡Vengas en el corriente! ¡Lo sentó todo ahí del otro lado! ¡Es absolutamente natural! Voy a agarrar una cuchara aquí, ¿eh? Sí, sí. A la cuchara le faltan ingredientes, pero eso es natural. Eso es natural. Lo único que tiene es el quesito blanco. Es suave, es rico, es algo... Delicado. Delicado. Util. Pero levantan los aromas. Esa, exactamente. Choque los cinco. Ahí está. Bueno, váyase volando para allá, para la provincia de Corrientes, porque sí, estamos sobrevolando toda la Argentina, ¿eh? En un ratito nada más, señor Juan Braseli, con un invitado especial, con don Facundo, que es un maestro de gastronomía y un especialista en el chipá, ¿verdad? Es cierto. Van a hacer un original chipá correntino. Y otro plato más, ¿cómo se llamaba, mi viejo? En bellú. En bellú. En bellú. A ver, Ximena, ¿usted le sale de sí? En bellú. En bellú. Ximena. En bellú. Sí, sí. Tato, metete. Metete. Tato, metete en la boca, Ximena. Y va a ir. Y va a ir. Purisito cucurino. Bellú. Ay, bellú. Bellú. Es un aromático, ¿eh? ¿Está bien lo dije bien, Facundo? Sí. Bellú. No, no, no me importa lo que dijo, pero en realidad, ¿cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Bueno, un toquecito de sal. No lo vamos a hacer larga. Vamos a poner, esta no, esta no. Vamos a buscar otra cucharita. Le queda muy bien a la centolla. Fría, tibia o caliente. Un toquecito así de mostarda, ¿eh? Mostacita. No demasiado, ¿eh? Y no busques esas mostazas fuertes, fuertes, demasiado fuertes. Una mostaza tranquila, suavecita. Y aparte, también, la delicadeza de una cebollita previamente picada y salteada con un poquito de manteca. Así que esto no lleva ningún producto estrafaleario ni nada por el estilo. Muchas gracias, Don Marquitos. Y reitero, no vas a conseguir para nada fácilmente la centolla, pero igualmente es importante que lo veas, que lo conozcas, porque es un producto argentino que representa a Tierra del Fuego. Además, si te vas a dar una vuelta por allá... Más vale, ni bajo el avión, ni bajo el avión. Che, marches dos porciones de centolla. Así de una. El perejil, que es una hierba muy suavecita, como para no taparlo. Y a esto, a este relleno, lo vamos a combinar con un producto que no es del mar, sino es de la tierra. Y se trata de un excelente jamón cocido Mont Blanc de los Calvos. Porque te voy a contar que esto lleva una cuidada selección de carnes, un moderno proceso de producción, junto a un riguroso control higiénico-sanitario que garantiza la calidad de un producto suave y muy natural, de bajo contenido de sal, logrando una óptima combinación de textura, sabor y color, con un mínimo agregado de aditivos. Además de este sabroso jamón cocido natural Mont Blanc, Los Calvos elabora el reconocido jamón crudo, el jamón serrano, el carré de cerdo ahumado, la bondiola, el salame tipo crespón, y además de pancetitas con cueros y saladas. Por eso, no te olvides que a la hora de elegir el jamón cocido, el de Los Calvos, el de la marca 42. A la hora de elegir Los Calvos, porque uno se tienta. Pero cómo no te vas a tentar, mi viejo, fíjate, este jamón, excelente, suave, lo vamos a combinar bien picadito con esa pasta que hicimos con la centolla, con poca cantidad de mostaza, con una cebollita grande picada y apenas salteada en mantequita, con el agregado de un poco de sal y perejil. Esto es sensacional, insisto, directamente te lo podés comer, agarrás, pones una ensaladita, una ensaladita de verduras y plantás esta mezcla. Nosotros lo vamos a utilizar para el relleno de los ravioles, esos ravioles que ya tenés en pantalla junto con la receta. Y fíjate que partimos en ese caso, como para hacer ravioles para el campeonato, un kilo de harina y 10 huevos. Acá nosotros hicimos 400 gramos de harina con 4 huevos. Pero esa es la relación para tener en cuenta, cada 100 gramos de harina, un huevito entero. Bueno, sal, pimienta, que si querés le ponés, si no, no. Y el relleno, en este caso, la centolla. Leo y me acuerdo que me olvidé la ralladura de la cáscara del limón. Ah, ahí está, mirá, qué importante leer la receta, qué importante leer la receta. ¿En qué estaba pensando? Es lo que yo quiero saber. Estaba pensando, si yo le cuento lo que estaba pensando. Ah, dígalo, dígalo. Estaba pensando en... ¿En la escuela? Estaba pensando en... Así nos enteramos todos, dicen, en la escuela. Estaba pensando en usted y esos alfajorcitos chaqueños que se vienen ahora, mi vida. Ay, qué lindo. Muéstre melo, muéstre melo. Muéstre melo, mirá, lo que vamos a hacer. Alfajores, riquísimos, rellenos con dulce de mamón, cubiertos con glacé. Y mirá lo que son las tapitas de abajo. Azúcar blanca y azúcar negra. Son una delicia total, bien dulces y la masa se deshace en la boca, Carla. Por eso se hace el saludo. Espectacular, espectacular. Es el mamón, ¿no? Sí, señor, sí, señor. El relleno, como todos los rellenos y mucho más si se trata de marisco de pescado, hay que inmediatamente ponerlo en el frío para que se enfríe, para que no corte la cadena de frío. Porque vos sabés que el marisco y el pescado muy rápidamente se echan a perder o toman aromas desagradables. Así que, si lo vas a hacer con berlusa, con brótola, con corvina, con zurubí, con dorado, con pacú, con el pescado que vos quieras. Con todos. Bueno, lo combinás entonces y lo llevas rápidamente al frío. Y después armamos los ravioles. Ahora y mientras tanto, vamos a dar inicio a la confección de la salsa, mi querido. Así que, por favor, mi querido, permítame aceite de oliva. Vamos a una sartén amplia y hacemos la salsa. La idea es no más de una cucharada de aceite de oliva o del género que vos quieras. Y ahí vamos a saltear de manera rápida, rápida, los ingredientes aromáticos para esta salsa. Es decir, el inicio de buena cantidad de puerro. Recordá que el puerro es muy sabroso y aromático, más lo tenés que picar, lo tenés que lavar, lo tenés que picar y lo tenés que volver a lavar después. Porque guarda bastante tierrita entre las hojas. Y al hablar de puerro, hablamos del bulbito y el tallo. Las hojas verdes no las vamos a utilizar. Entonces, sobre ese puerrito y antes que se queme, rapidito, vamos con ajo. Acá sí, un poquito de ajo para reforzar. Esa ralladura de la cáscara del limón que me olvidé poner en el relleno, se la pongo en la salsa. De una nomás. Y eso sí, Juan, le va a quedar muy bien. Si en lugar del limón quiere ponerle un poco de naranja, acordate que le queda muy bien a la centolla que va a estar adentro del raviol. Así que, usted, Don Marquitos, me está dando una gran mano, me está dando dos manos, dos piernas. En embargo, acaba de estirar la masa y me está dando ahora... Perdón, que me cruce, voy en busca de la crema de leche. Hola, siempre con semejante relleno, la salsa livianita, tranquila. Sí, mirá, podés hacerlo directamente con una manteca, con la ralladura del limón, la naranja y el puerro. A mí se me hizo darle un poco más de contundencia, porque como no le puse crema en el interior del raviol, le puse queso, bueno, la salsa que sea de crema, pero las alternativas son amplias. Mucho más sutil queda, esto que es un producto indudablemente muy sutil y delicioso, que es la centolla, con la crema, aunque también con el tomate lo podrías hacer perfectamente. Entonces, la salsa, vos viste que es una gansada absoluta, fácil, 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 fácil del ABC. Chorrito de aceite, si querés cubito de manteca, el puerro, el ajito, la ralladura de la castra del cítrico y crema de leche. Si querés darle un toquecito de vinagre y blanco, météselo que le queda muy bien. Algo de perejil y ocibulet, métalo. Entonces, la salsa la vamos a dejar hervir suavemente, igualmente que el agua. Y te propongo lo siguiente, no te me vas a mover de ahí, por amor de...